En los últimos días se dio a conocer la diversidad de variantes del COVID-19, que independientemente de qué tipo de cepa esté circulando en la península, hay que seguir con las medidas preventivas y los hábitos de higiene que seguirán siendo las mismas para evitar contagios. Además, aun cuando las personas hayan recibido la vacuna, deberán continuar con los hábitos y las medidas de prevención. Es importante cuidarse más y tener más disciplina en los hábitos de higiene para no poner en riesgo la recuperación económica y el empleo de la gente. El llamado a seguir las recomendaciones sanitarias es importante, pues ya empiezan a tener mayor ocupación en el Hospital General y el IMSS. Ambos en Chetumal, con más del 50%, por lo que hay que ser más disciplinados en los hábitos de higiene para la nueva normalidad y que se lleve a cabo las acciones para evitar llegar al color rojo del semáforo epidemiológico estatal. Por cierto, una de estas acciones se lleva en la zona norte y es la operación Burbuja Sanitaria, que se lleva a cabo en Punta Cancún y en los diferentes tianguis de Benito Juárez. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima.